En el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, en la mañana de hoy, la Presidenta de la Nación encabezó el acto en el que entregó el DNI número 20 millones. En la oportunidad, Cristina habló del pago de la deuda, lo hizo en estos términos. Cuando se despliega toda la maniobra en su extensión, uno advierte realmente que está ante una verdadera campaña anti-argentina, producto del éxito que ha tenido nuestro patrón de acumulación, pese a que nos criticaron desde adentro y fundamentalmente los organismos multilaterales y desde afuera lo que estábamos haciendo. Campaña que está llevada a cabo por los fondos buitres, que son los mismos que embargaron ilegalmente contra toda Convención y Derecho Internacional la Fragata Libertad, y también lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Nueva York, que raramente también saca un fallo donde desconoce la propia legislación. Y entonces yo creo que hay una campaña orquestada para que no paguemos, porque este es el otro gran hallazgo de todo esto. Ustedes dirán, esta mujer está loca, ¿cómo? Sí, claro, porque si nosotros pagamos como vamos a pagar en dólares, porque los tenemos además, porque hemos acumulado reservas en la República Argentina producto de la Administración de Comercio, los vamos a pagar. ¿Qué ejemplo es para el mundo un país que haciendo exactamente lo contrario que dicen que hay que hacer, paga sus deudas, genera mercado interno, genera consumo, genera trabajo, genera protección social para los sectores más vulnerables? Somos un mal ejemplo. Hoy es un día especial, nos levantamos y hay argentinos que tienen más derechos que en el día de ayer, así que tenemos que festejar un derecho como este derecho que obtuvieron ayer, que se sancionó con media sanción de diputados, que la verdad que fue con el quórum, lo logramos en el quórum estricto del oficialismo y de las fuerzas aliadas, así que si no hubiera sido por el oficialismo y las fuerzas aliadas, no hubiera habido voto joven, porque realmente bajaron todos después que el oficialismo y sus fuerzas aliadas obtuvieron el quórum. Antes no había bajado nadie.